Música Tenían negros los ojos, era su piel ambarina Una muchacha morena, delicada y menorquina Me acerqué a ella una tarde, de la Villa de Aleyor Y desde entonces Menorca, fue para mí todo amor Por más que quise, no pude conservar Aquel amor que me trajo el atar Ay amor, inechinguible luz de amor Ay mucha, me ha encantado la de Aleyor La quise mucho y con ella Y si a esta isla bendita, era menorca tan bella La muchacha tan bonita Como una rosa muy blanca En mi vida floreció Ella soñaba en mis brazos Pero en mis brazos murió Ay amor, inechinguible luz de amor Ay mucha, me ha encantado la de Aleyor De Aleyor Y a la otra de Aleyor Y a la otra de Aleyor Y a la otra de Aleyor Yo la cripto y la cripto y ella no nos va a girar, y ella no nos va a girar, y ella no nos va a girar, que es aquella morena que se me va a parellar. El sols ulls per l'estimadat, els sols ulls per l'estimadat, els sols ulls que vivo bo, veuràs un tranxu de cor, penjat de sa treginada, veuràs un tranxu de cor, penjat de sa treginada, que es aquella morena qui se'n va a parellar. Yo la cripto y la cripto y ella no nos va a girar, y ella no nos va a girar, y ella no nos va a girar, que es aquella morena qui se'n va a parellar. No can' per que faixi bo, no can' per que faixi bo, ni per que faixi dover, que a perdagos de ser gent, y ella no nos va a girar, y ella no nos va a girar, que es aquella morena qui se'n va a parellar. Se t'agrado en la misma figura, se ha dado en la misma figura, se ha dado en la misma figura, ni insanja que se n'vaida, que es aquella ganadora, que es aquella morena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!